Eres culpable de mi desgracia Cervecita y por embargo Eres culpable de mi desgracia ¿Cómo te voy yo? Si yo ya te encuentro Quiero olvidarte No, no me dejas Siempre te encuentro Quiero olvidarte No, no me dejas No, no me dejas Cervecita y por embargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita y por embargo Cervecita y por embargo Cervecita y por ayudarte No, no me dejas ¿Qué es lo que me voy yo? No lo conoces, pero no lo conoces y sigo llorando y sigo llorando ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me encuentro abandonada y la miseria y la pobreza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!